Chiquimix, el colombianito Damas y caballeros, voy Miramar ¡Voy, juez! Si quiere gozar, mi ritmo cubano Y pago a vallar, mi ritmo al piano Antonio corta la caña, María se va a lavar Y la gente está cantando, la canción del Miramar Si quiere gozar, mi ritmo cubano Y pago a vallar, mi ritmo al piano La rumba se está acabando Y el mundo está pregonando Y si quiere guapachanama, tiene que ir a trabajar, vende Si quiere gozar, mi ritmo cubano Y pago a vallar, mi ritmo al piano Y el mundo está pregonando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!